¡Ay, ay, ay! Se van a sorprender la cantidad de gente. Estamos así. Está todo el mundo. No dejan de pasar los autos y fíjense, Pablito está mostrando, ya debe haber unas 2.000 personas. Claro, y si queremos hablar con la gente, tenemos que alejarnos del epicentro. Yo lo que siento, muchachos, es cómo necesitamos esto, porque la gente tiene una necesidad de gritar, a abrazarse, ¿de dónde son? De Luján, de Chacras. ¿Tu nombre? Mirá. Juliana. ¿Cuántos años? Diez. Bueno, ¿el primer mundial que lo estás viviendo con conciencia o ya te acordás del mundial pasado? Ya lo había visto el mundial pasado. Bueno, ¿cómo vienes? ¿Estás como loca? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó Argentina? Sí. Ah, bueno, ¿alguna cábala dónde lo ven? La cábala es juntar el trupete y, bueno, amigas, familias, ¿qué son? Amigas, hermanas, hijas de... Felicidades. Bueno, contentos, me imagino. Feliz, contentos. Esperemos que debemos a ganar esta copa, que la verdad que... Imagínate lo que es esto, ya hemos pasado octavo. Cada partido va a ser más grande. Increíble, la emoción es muy grande, los jugadores que tenemos geniales, la verdad que, bueno, agradecido de todo y agradecido de esta bandera, ¿no? A seguir ganando. Bueno, una gira gigante, mucha gente, vamos. ¡Hola! De Goy Cruz. De Goy Cruz. ¿Qué bandera gigante? ¿Qué son amigos de la escuela? ¿De dónde? Somos compañeros de trabajo. ¿De qué trabajo? De Teo. Ah, claro, esa es la bandera. ¿Lo vieron todos juntos al partido? Todos juntos. ¿A dónde? En el local, cerramos la fuente, pusimos el tele y la bandera y vamos todos. Bueno, ¿y ahora a festejar? A festejar hoy, hoy esperamos el sábado. Pero ¿cuánta gente que trabaja en este local? Somos redes locales juntas. Ah, tanto. Venga, amigos. Mirá, 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 dice cómo baila, por favor. Ay, no, no, no. Una escora de tu sábado. ¿Y saltando de la pano, eh, acá, pero sí? ¿Hoy teníamos clases? Sí, teníamos clases. ¿No se puede estar en la escuela ahora? No se puede, hay que festejar. Vamos a la lepra, dice, claro. Sigo sal... ¡Hola, campeón! ¡Mírense! ¡Qué feo! ¡Mírense acá! ¡Míralo! ¡Mírense! ¡Ay, Dios, lo veo y me emociono! Bueno, ¿te gustó el partido? ¡No, Ale! ¡Estamos cerca! ¡Vamos a salir campeones! ¡Vamos a salir campeones! ¡Oh, oh, oh! ¡Claro! ¡Esta es una maravilla! ¡Dejame tocarla! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! No, ya no vamos y para allá atrás, no saben lo que es ¡La cantidad de gente! ¡Está contento! ¡Ey, obvio! ¡Qué te paró! ¡Hola, campeón! ¡Qué orgullo! ¡Ay, mi vida! ¡Respiren, respiren! ¡Respiren! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Chicos, vení, vamos con los autos un poquito, vení. ¡Está chiquito! ¡Todo! ¡Es una alegría! ¡Qué locura! ¡Qué fiesta! ¡Está contenta! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Qué alegría, ¿no? ¡Vamos! ¡Qué contento! ¡Vamos, Messi! ¡Te lo merecemos! ¡Qué alegría! ¡Hacía falta un triunfo así, ¿no? ¡Estamos felices! ¡Estamos contentos! ¡Te amamos! ¡Messi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viste cuando te putean el lunes y vos decís, dejate algo para el viernes! ¡Mirá lo que es esto! ¡Decime si yo te iba a Argentina, campeón del mundo! ¡No! ¡Mirá lo que es el festejo! ¿Cómo? Y esto va a ir creciendo partido a partido. Yo no me lo puedo imaginar, realmente. ¡No, no! Ni nosotros estaríamos acá tampoco. ¡Tapoco! ¡Y estaríamos saltando desde allí! ¡Pero mirá qué felicidad! ¡No, no! Esa cantidad de gente, mirá lo que es. ¡Impresionante! Bueno, es impresionante, es impresionante, chicos. País futbolero si los hay. ¡Hemos cubierto muchos festejos! Yo no sé, al final de la Copa América no había más gente que hoy, ¿eh? Había menos gente. ¡Cuánto ruido! ¡Qué lindo! Bueno, contento, me imagino. Yo muy contento, la verdad. Fugó bien la selección. Muy bien. Necesitábamos eso, un equipo que pusiera todo en la cancha. Que hiciera todo. La verdad que nunca estuve con un equipo que me representara tanto, la verdad. ¿Sentís eso que te representa? Me representan como nunca, es una selección. Viene lo mejor del Mundial, veniste, hombre. Vení. Estás contento, es lo que te recetó el médico. Sí, sí, yo dije, vamos Argentina, no me voy a poder desilusionar, hermano, tenemos que ganar, 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 ganar. Y dice, pienso en lo que decís vos, y es así, nada nos une tanto como la selección de fútbol, nada, y nada nos une así. Bueno, nos vamos a meter en el epicentro hasta que nos salgamos del aire, pero quiero que vean la cantidad de gente que está llegando. Nosotros estuvimos acá desde el primer minuto que terminó el partido y ya empezó a llegar la gente. No, y estamos, Juli, viéndolo a pantalla partida nosotros, con las cámaras también que están allí en el kilómetro cero. Y no podemos creer esa cantidad de gente, por eso te entendemos la euforia que tenés vos. Y esto de querer salirte por la cámara para decir, esto, la verdad que hacía mucho que no lo veíamos. Y es fantástico, yo estoy sin vos. Yo hasta que estoy arrancando casi lo que hicieron sin vos porque... Sí, me quedo ahorita y cuarto, eh, guarda. Sí, vamos a estirar, vamos a estirar. Bueno, evidentemente, chicos, los mundiales generan esto, porque me acuerdo de Alemania 2014, que estuvimos mucho en kilómetro cero. Claro, después en Rusia el tema es que nos fue mal. Claro. Entonces, creo que el equipo no contagiaba lo mismo porque en Rusia 2018, que también estuvimos en kilómetro cero, no había tanta gente y no había esta sensación de que estamos para grandes cosas en el mundial. Realmente no estaba esa sensación. Entonces, esa es la diferencia que yo veo. Se van a sorprender con la cantidad de gente, chicos, y sobre todo... Juli, querido. ...el clima que hay. ¡Gracias! ...el clima que hay.